La nueva administración municipal que lo tiene al profesor Benigno Almada como director de participación ciudadana cuenta con 252 comisiones conformadas, entre las de fomento urbano, vecinales, pro calle, pro plaza, pro oratorio, pro cancha, pro agua, entre otros, de acuerdo al mismo titular de la dirección mencionada, siendo el principal cuestionamiento la conformación de comisiones paralelas a las vecinales, señalando al profesor Benigno Almada que el objetivo es permitir que todas las organizaciones trabajen de acuerdo a sus intereses, a pesar de los problemas que se presentan a nivel vecinal. Estuve detallando todas las organizaciones con formación de las comisiones y algunos malentendidos, y actualmente tenemos 252 resoluciones acá en la municipalidad de concesión con respecto a las comisiones. Claro que va a haber cuestionamiento por parte de algunas comisiones vecinales o algunas comisiones directivas de asentamiento sobre nuestra gestión, pero buscamos siempre, como dije hace rato, problema urgente en tratar de ayudar. Y la vez pasada hubo un cuestionamiento hacia mi persona y hacia mi departamento sobre la cuestión del barrio Santa María, que hubo un problema de cauce, se tenía que trabajar en base de eso y vino la presidenta a hablar con el intendente, el intendente con mucho gusto, con el señor Juan, vino a hablar y se pusieron de acuerdo para poder ayudar a esa comunidad, porque se iba a inundar todo por la lluvia que se estaban acercando. Entonces hubo un cuestionamiento de una comisión pro gestión del barrio 8 de diciembre. La comisión vecinal está trabajando en su parte, y la comisión pro gestión está trabajando por el camino que sale al asfaltado. Hay una plaza también, a la plaza que quieren hermosear ellos. Entonces la falta de entendimiento, alguna de entre vecinos, teníamos que buscar la mejor forma de apaciguar las cosas y de que trabajen en su parte, cada uno en su parte, porque no había entendimiento, buscamos reuniones, había mucha discusión entre ellos, entonces ya no había más casos, entonces tenía que tratar de conformar algunas comisiones para poder trabajar también la otra parte. Tiene que buscar una solución, el departamento de participación ciudadana tiene que buscar soluciones a los problemas sociales que hay en la comunidad. Con el caso de la baranda que está en el barrio Santa María, que hasta hoy no se está colocando, que hay mucho accidentado, que yo he pedido formalmente a los presidentes que se unan en esos barrios para poder colocar esa baranda, que hasta hoy día no se están poniendo de acuerdo. Y tiene que haber recursos, las comisiones tienen que hacer su actividad y pedir un poco a las otras instituciones como el MOPC para ayudar un poco para la colocación de la baranda. En total, le voy a citar a todas las comisiones, 134 tengo con resoluciones. En total de las comisiones tengo 252, de lo cual 134 son por actividad, que son de pro oratorio, pro capilla, pro camino, pro gestión.